Buenas gente, yo soy Cristian, yo soy Carla y vamos a reaccionar al capítulo 50 de Black Glover, continuamos, ya se venció a Beto o por lo menos parece que a mí lo partió por la mitad, pero no sé cómo sales de esa. Te puedes regenerar, pero no sé si puedes regenerar la mitad de tu cuerpo. No, es que le metí una buena... Yo creo que ahora sí que se ha acabado ya aquí esto. Sí. Pero veremos, veremos. Antes de empezar con la reacción también recordaros que podéis seguirnos en Instagram, que lo tenéis en la descripción. Y ahora sí, vamos a empezar con la reacción. Has sido tú al final el brazo principal. Madre mía. El plato principal. Es que lo ha cortado por la mitad. No has desesperado mucho, ¿no? No ha desesperado a nadie. Madre mía. Se dejó de tener presencia. Por lo menos se estaban ayudando afuera en la playa. Sí, sí, la verdad que sí. Ya va, ya va, ya va. ¿Qué haces? ¿Qué has hecho? Bueno Noel. Ha ido como derrotado en plan... Ayúdame. Estoy muy mal. ¿Otra vez? ¿Quién te crees que eres? Os mato a vosotros, eh. Ahora, la gema. La tienes, ¿verdad? Ah, que no saben lo que es. ¿Perdona? ¿Perdona? ¿Qué me estás contando? O sea, yo creo que sí que la tienen, pero no saben que es una joya mágica. Ya la trae Nero. Vale, vale, vale. Es MVP, Nero, con las joyas. Sí, sí, sí. ¿Esa es? Gracias. ¿Nos vamos? No, la verdad que lo han hecho súper bien, eh. No sé cómo te tenías hasta ahora. Ya, 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 nos quedó claro la primera vez. Están derrotadísimos. No, porque tanta vergüenza. No, hombre, no. No, porque tanta vergüenza. No, no, sal de ahí. Es que son dos extremos, eh. No, 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 no. No, eso no. Seguro que todos celebrando. Han venido a daros honores. Mira cómo os quieren todos. Ya me sentiría súper importante. Ya, me pondría a saludar en la hora. Sí. Cada uno con lo suyo. No, no, está bien, la verdad. Ay, pero ¿se están recuperando? Se están recuperando, pero... No se puede regenerar eso. No sé si en un futuro. ¿Uy? ¿Telepatía? Págame. Espero que sí, la verdad. Sí, yo espero que también. Hombre, faltaría más. Mira, en primera fila. La promesa, eh. Las promesas se tienen que cumplir. ¿Qué ha pasado ahí? Ya. Le ha gustado, eh. Se ha enamorado de Noel. Enamoradísimo. Sí que es, sí. Es que ella ya está enamorada. No creo que se queje. No. Ay, ¿qué habrá ahí? ¿Yami? Oh. Ah, es Beto. Sí, sí. Madre mía, cuántas cosas. Sí que son bonitas, sí. Sí, sí. Me va a poner ahí. Sí, hay un trasfondo ahí. Algo ha pasado. Sí. Tengo muchas ganas de saberlo, eh. Les tienen mucha rabia los humanos, eh. Él parecía bastante desesperado, la verdad. Por la cara. Contesta. Ya va. Bueno, le da igual. Adiós. Siente su ki y persiguele, eh. Somos súper enemigos. Qué grande es, qué grande Yo confío en ti Ahí, ahí Ya está comiendo Ya está comiendo, ya está contenta No se cansan, eh No, no, no Bueno, dentro de un tiempo, eh Porque no hay ganas de momento de volver ahí Qué es eso Es que está rotísima, en serio Claro que sí Sí, yo confío A ti, a ti Y se queda mirando al lado en plan A mí no puede ser La verdad es que salir es mucho más fácil que entrar Sí Y si quieren volver un día, lo tienen fácil también Sí, sí, sí Bye, bye Qué bien, oye Se la saben todos Qué guay Es la promesa La promesa No se nos va a olvidar, eh, esa promesa Uff, se van ya del Templo Submorino Se acabó Ha sido muy épico ¿Otra vez? Pero, pero, ríndete ya, por favor Por primera vez está contando la verdad Bueno, bueno Eso ya, eso ya no Te has venido arriba, eh Sí, y tú solo, eh Se acabó el Templo Submorino Se acabó Se han ido con dos amiguitos Espero que vuelvan a aparecer Kaon y Kiato Sí Me gustaría verlos A ver qué tal va Sí, por lo menos que Encuentren la magia para recuperar la pierna Sí, sí Y la garganta Me ha gustado, me ha gustado, eh Ha sido muy épico, eh Ha estado bien Y el final fue piquísimo Ha sido espectacular Vamos a dejar la reacción por aquí Y esperamos que os haya gustado Así que si comentario se agradece Así que si haces un like lo mismo Esperamos que os suscribáis Nos vemos en la próxima reacción Adiós